Ya, supongo que estamos listos ya para sufrir de la tercera parte de Ai Kwanathisekai y con esto estaríamos listos ya para partir Yo creo que... Conche de tu madre Ahí murieron esas cosas ¿Quieren para acá? Ahí puedo grabar ya Esto para que iba a poder tomar este conchito O sea, no este conchito para este camino Ah, pero... ¿Por qué es eso? Jajaja Ah, pero... Fuiste jugando horriblemente hoy día Ah, que fue un día muy complicado Y tengo que estar agradecido Bien Bien, bien, bien Hacemos... Guz, 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 guz Qué hueá A ver, dale Ah, entiende ya No sé, en... Por ahí... Conche de tu madre A ver, ¿cómo es la cosa? No ¿Cómo es la cuestión aquí? A ver... Tu... Tu... Entiendo... Como que es por acá Qué hueá No... Jajaja Ahí está Por donde esta cosa es? ¿Por donde esta cosa es? Ah, no... Oh, esa fue mi amor, esta estupida. ¿Por qué me sigo cayendo ahí? Puta madre, ¿por qué salto tan alto, chico? No. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo esta parte? Ah, aquí ahora tengo un pin para abajo ya. Ok. Puta la parte de Google ya está. Na, 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 na. Pero, puta madre, ¿cómo es la parte? Tienes que saberse las de memoria para eso. Ja, ja, ja. Tu... Y aquí. Ya. Ah. Conche de uno. Ah. Oh. Save. Lo logré. Oh, 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 oh. Qué corto. ¿Y eso? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cómo que...? Ah. Ya, entiendo. Hay algo por ahí. Pero esto es injusto, ah. Esto es como... Esto es como Taurian, ¿o no? De Metroid. Sí, es cierto. Oh, buen chido. Oh. No. No sé qué hay allá, pero quiero... Quiero... Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ah, qué lindo, ¿no? Ah. Ah. Qué hueá. ¿Por qué no...? Pero baja, po. Como que quiero congelar, ya, entiendo. Tengo que... Oh, hueá. Oh, hueá. No, hueá. No, hueá. No, hueá. No, hueá. Uh, hueá. Uh, hueá. No, hueá. No, ¿qué onda no baja esa hueá hueá? ya, sale tu oh weon, que complicada que complicada no tío que las cagué, no? conche tu madre ahi esta si puedo, si puedo, esta parte si se puede si se puede puta que me he quedado ahora que místico este juego oh oh ehh ya muere tu puta madre pero me pongo nervioso no, mal vienese rápido rápido, rápido, rápido bien, bien me había quedado me había quedado a tu lado no, mal mal yo creo que se puede puta no es cáncer yo creo que es más posible que el otro premio secreto que puta madre se puede o no esta ahhh no oh weon, que me duele lo veo no sé, puedo salir de ahí por no ah, me aburría se pone que por donde aquí por acá, cierto mmm ahhhh conche tu mas sonido una pelea difícil urgh conche tu mas ohWeon Me va a costar un poco esta parte Quieres tentar el premio Ah, ya filo Vámonos ya Que tanta cosa Y no juego Oh, wow Ah, estas pelotas Conchetumar Ah, de ahí salen estas pelotas Claro, salen de aquí de estas plataformas Uy, ¿cómo se hace para quebrar esa cosa? No, mal No, mal Mal, 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 mal Oh, que esta peluesta, wey Ah, bien Che, tu madre Pero cuánto mal O sea, este es el filme del hombre araña No lo sabemos Oh, bueno Oh, esta va a caer el pelo Oh, que esta peludo, wey Esta terrible, que peludo Este es que jugando va a ser Lo difícil que puede llegar a ser Conchetumar Ah, si me voy por el otro lado Sé que sale un metro Ya se que Conchetumar 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 Ya, devolverme aquí Ya Conchetumar Ya, que breza Que salga ya Exactamente Puta, pero no así Ahí No No, no, no Ahí Bueno, puedo salir de acá Puta madre No puede salir de ahí Pero al menos Más posible Que otras cosas que he hecho Perfecto Perfecto No Oh, no, no, no Conchetumar No, 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 no Mierda Ya Ahora sí tengo que darme la vuelta Ahora Que salga Esa otra pelota Bien Ahí salió No No No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Cheto Ah No 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 Uy, weón Me viste que venga el jefe Weón Ah Ya Ya Mira 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 hijo de Ah, weón No Está Está Complicada Esta mierda Bueno y lamentablemente puta, pero aquí me caí de nuevo puta la wea no, chito bueno, jefe culiado que salga la pelota bien ya, ahora si, me tengo que devolver ahora no, me corralaron no oye, estas pelotas wea ya, esta es más fácil porque aquí uno no tiene que conchito ya, ya sale tu pelota bien, muy bien ya, perfecto, que breza no, 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 ya me la hicieron una vez no, me la hacen de nuevo ahí sí, vamos ya, ya veo que onda que, 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 que esto conchito tengo que pasar todo eso no me puedo caer ahora porque hay lava Oh, oh no, oh, oh señor, no, no, necesito activar mi chakra con esto, ya, o sea que esta parte es un verdadero Game Boy, un juego de niños, ya, porque puedo hacer esto, puedo papear así, puta, pero haciéndolo bien así, no, 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 ya, muy bien, ya, bien, ahora me tengo que devolver, no, pero así no, ahí, bien, 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 muy bien, ya, ahora, pero me están llamando, muere, 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 murió, 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 salí, ya, me están llamando por el teléfono, ya, después vemos esa llamada de teléfono misteriosa, de nuevo, ahora, con Chetum, Oh, 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 oh Si esta bien, pero que tengo que hacer acá, de aquí por arriba, ahi esta, obvio no no hay que hacer, ya bien, ahí esta, escapar de aquí va a ser un parto, ahi si eso esta, ahi, esta diciendo que iba a pasar eso, pero, ahi porque si digo que venden los mismos errores ya no yo hace rato que he explotado la famosa nave esa bien 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 que van de aquí ya y aquí tengo que ir despacio nada con acelerarme conchetumar llegué vamos hacemos hacemos y mateamos me merezco un corazón ¿cierto? déjame un corazón que sea me lo merezco aquí que onda ¿qué hay aquí? hacemos bus 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 cuántos son muy exploté en sangre ¿qué onda acá? tengo miedo tengo miedo estoy seguro seguro que conchetumar Ya, que onda, que posición tengo que tener acá para poder pasar, pico yo. No se ha faltado. Ya. Ya me quedo claro que ese sillón es maligno, así que... Uy, aquí, su manga, pico. Lo que más me da miedo es que hay más sillones ahí, pico. Es que no entiendo qué posición tengo que tener ahí. ¿Con qué posición tengo que tener? De nuevo. Ya. Concheto, vale. Concheta. La música está, la raja, sí. La música de Bionis Comando. Vale. Y ahí está. Es el punto mágico. Y ahora... Uy, ahí tengo que moverme. Turururu. Puta, se me olvida esta juega. Se me olvida. Que este sillón tengo que saltarlo. Oh, mierda. Nananana. Vamos. No, mal. Mal, mal, mal. ¡Oh! Puta de nuevo Odio a sufrir acá Por dios Y algo me sacaría para matar Ese como que Mi instinto O sea, hay que estar En una posición Tan precisa ¡Oh! Hay que estar No sé si pueda pasar esta parte A lo que rayé para llegar a Creo que ahí paso ¡Conchetumario! ¡Oh! ¡Oh! Esta parte Esta parte es como... ¡Oh! Ya, muérela Esta parte igual es pajera, como lenta Esta así Bueno Ya Ahí estamos El problema con... ¡Oh! No puedo decir no ¿Qué onda la verdad? El bot de colisiones ahí Eso no me tocó, eh ¡Puea, po! El problema es que un poquito más arriba me tengo que mover Me guste o no Porque si no, me va a tocar la espina que está Un poco más arriba, po Deja ¡Qué, tu madre! Pero me moví mucho ¡Me moví mucho! ¡Nooo! ¡No! ¡Ayú! ¡Oh, por la cresta! ¡Oh, no! Puta la hueá No es por No es por mucho Es una diferencia tan infima Oh pero Como una boquita parte Ahí está ya vamos No me hagan ningún truco Por favor Mira que se cae Mira que se cae Cheto mal Oh Pasé Bien 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 Oh 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 Oh